Los investigadores de la muerte del fiscal argentino Alberto Nisman repetirán pericias al arma que fue encontrada junto a su cuerpo tras no hallar restos de pólvora en su mano. Esto pondría en duda la hipótesis que aún mantienen las autoridades judiciales de un posible suicidio, aunque la fiscal que lleva el caso aseguró que la ausencia de pólvora es usual en el caso de armas como la calibre 22. La nueva prueba a la que será sometida el arma consiste en que sea accionada nuevamente por otra persona cuya mano será sometida a un barrido electrónico idéntico que el aplicado al cadáver. Tras la muerte de Nisman, quien acusó el miércoles pasado a la presidenta Cristina Kirchner y a su canciller Héctor Timerman de encubrir a Irán a la causa por el atentado a la mutual judía AMIA, miles de argentinos acudieron al frente de la Casa Rosada a exigir una investigación profunda, descartando fervientemente la hipótesis de suicidio. El jefe de gabinete Jorge Kapitanich pidió que se investigara hasta las últimas consecuencias y garantizó todo el apoyo institucional para su esclarecimiento. Mientras que la presidenta se comunicó a través de Facebook donde advirtió que se intenta desviar, mentir, tapar y confundir el juicio del encubrimiento, tal y como pasó hace 21 años, agregando que los delitos no tienen razones, solo tienen móviles y en Argentina todavía se debe explicar lo más obvio y simple. ¡Artecina! ¡Artecina! ¡Artecina!